¡Hola amigos! El día de hoy vamos a escuchar esta historia. David va al colegio, escrita por David Shannon. Este es David. Vamos a ver cómo se comporta. El día de hoy, este es nuestro objetivo. Esto es a lo que tenemos que llegar. Tenemos que escuchar una historia leída en voz alta, que mostrando buenos hábitos de escucha y después explicárselos a alguien grabando un video. Y amigos, ¿qué son los buenos hábitos de escuchar? Vamos a ver. Aquí tengo una cosa visual para que ustedes miren. Mientras están escuchando el libro, quiero que tengan su cerebro pensando en lo que están diciendo. Los oídos, escuchando. Así. Y los ojos, mirando. ¿Ok? Les recomiendo también que se sienten bien para que puedan escuchar y mostrarnos los buenos hábitos de alguien que está escuchando. ¿Ok? Pueden sentarse en una silla, un sofá o en el piso, donde ustedes prefieran. ¿Ok? ¿Están listos? Voy a estar viendo, a ver, que estén escuchando, con el cerebro pensando y con los ojos mirando. ¿Listos? David va al colegio. David va al colegio. No, David, no grites, no empujes, no corras por los pasillos. ¡Oh, yo, yo, eh! David, llegas tarde. Oh, oh, amigos. Eso me recuerda a otra regla que tenemos, ¿verdad? Y yo sé que muchos de ustedes sí han estado siguiendo esta regla de ser puntuales y llegar a tiempo. Yo creo que David no fue puntual. A ver, ¿qué más va a hacer David? ¡Siéntate, David! Oh, oh, amigos. David está siguiendo nuestras reglas. Hmm, yo veo que un buen alumno se sienta bien y escucha. Parece que David no sabe las reglas. Vamos a ver. ¡No más que chicle en clase! ¡Uy! ¡Levanta la mano, David! ¡Uy, yo sé que esa es otra regla que siguen nuestros amigos de levantar la mano para hablar! Ajá, parece que David no aprendió los buenos hábitos. Pero su amiga, ¿qué piensan? ¿Ella aprendió? Sí, ¿verdad? Que tiene la mano arriba. ¡Muy bien! Vamos a ver. ¿Qué hace ahora? ¡No toques a nadie con esas manos! ¡Oh, Dios! Tiene pintura en los dedos y va a tocarles. ¡Oh, amigos! Recuerden, sigan nuestras reglas de buenos hábitos, ¿ok? ¡Presta atención! ¡Oh, oh! Aquí David no está siguiendo una de nuestras reglas. Hmm, ¿cuál será? ¿Tendrá el cerebro pensando? ¿O los oídos escuchando? ¿O los ojos mirando? Yo creo que no está haciendo ninguna. ¡Tienes razón! Solo se le ve por detrás la cabeza. Vamos a ver. ¡David, espera tu turno! ¡Oh, él no sabe esperar! Amigos, yo sé que ahora ustedes siempre han estado esperando muy bien su turno para hablar, pero parece que David no aprendió esa regla. ¡Ay! Vamos a ver. ¿Qué más está haciendo David? ¡No quiero saber de quién es la culpa! ¿Qué han hecho? ¡David! ¡El recreo ya se acabó! ¿Dónde se quedó David? ¡Ajá, sí! ¡Se quedó afuera! ¡Uy, uy, uy! Yo creo que David no tenía los oídos escuchando. Pero ustedes sí, ¿verdad? Están escuchando muy bien la historia. Vamos a ver. ¿Qué hace David ahora? ¡Ah! ¡Miren! Ella parece que está enojada. Y él está gritando. ¡Ah! Y la niña le está diciendo... ¡Shh! ¡Ah! Parece que él está haciendo mucho ruido. ¡Eso tampoco es un buen hábito! ¡Ay! ¿Qué le pasó a David? ¡Miren! Y pone... ¡Otra vez! ¿Qué piensan que necesita hacer David? ¡Sí! ¡Necesita ir al baño! Por eso ustedes, amigos, antes de sentarse a trabajar, siempre tienen que asegurarse de ir al baño si es que tienen que ir al baño. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ya está bien, señorito! ¡Te quedas castigado después de clase! ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren! Está escribiendo en la mesa. ¡Ah! ¡Ustedes escriben en la mesa! ¡Uf! No, menos mal. Tienen razón. Escriben en el papel, ¿verdad? Aquí así. O en sus cuadernos. ¡Cuadernos! ¡Muy bien! A ver... ¡Ah! ¡David! ¿Ya has terminado? ¡Uh! Aquí yo creo que sí, David nos está enseñando buenos hábitos. ¡Uh-huh! Ya se está portando mejor. A ver... ¡Ah! ¡Muy bien, David! Y miren, ¿qué le dio la maestra a David? ¡Ajá! ¡Una estrella! ¡Muy bien! Al igual, cuando ustedes se portan bien, también reciben puntos o un sticker, ¿verdad? ¡Ya puedes irte a casa! ¡Muy bien, amigos! Así que ahora piensen. Cuando escucharon la historia, ¿cuáles fueron los hábitos que siguieron ustedes? ¡Mmm! ¿Recuerdan cuál era este? ¡Mmm! O este... ¡Muy bien! O por último... ¡Estuvieron pensando en la historia! ¡Súper bien, amigos! Ahora es su turno de explicarle a alguien cuáles son los buenos hábitos de un niño que escucha bien una historia leída en voz alta. ¿Ok? Recuerden, aquí esto les puede ayudar a saber cómo explicarle a alguien cómo escuchar. ¡Buen trabajo, amigos! ¡Adiós! Gracias por ver el video.